La señora revela todo su sentir ante el ex noviazgo de su hijo, además pronosticar hasta dónde llegara Lupillo en la casa de los famosos. Uno de los romances más polémicos de los últimos años fue el que mantuvieron Belinda y Lupillo Rivera. Este no fue muy bien recibido por algunas personas, quienes tenían como mayor impedimento la diferencia de edad, pero la mamá del cantante tenía otras razones. En una entrevista el cantante reveló que la primera cita de los dos se dio cuando decidió invitar a Beli a cenar y después iniciando un fugaz noviazgo de tan solo seis meses. Se podría decir que este romance era un secreto a voces en el que la mamá de Lupillo Rivera, Doña Rosa Saavedra, fue de las primeras en mostrar su descontento ante lo que fue este noviazgo. Durante una de sus videos de cocina a la señora le cuestionaron sobre Belinda, claro que si andaban, nada más que la gente y los medios no lo creían, como él iba a andar con esa mujer. Entonces le dije yo a Lupe, a esa mujer le gusta el dinero y me dijo, pues qué bueno yo no tengo, dijo la mamá de Lupillo Rivera para después hablar sobre el tatuaje que se hizo su hijo de Belinda. Qué bueno que se lo quitó para que lo quiere. Yo no sé, mi hijo todo el tiempo se ha puesto tatuajes de mujeres y ya luego se las borra y se pone una rosa u otra cosa, pero lo felicito porque se lo quitó. También aseguró que su hijo jamás ganara la casa de los famosos.